La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMAREN, organizó una jornada de reforestación en el Parque Nacional El Veladero. Con apoyo de organizaciones civiles e instituciones educativas, se plantaron 120 árboles. Se están plantando alrededor de unos 100 arbolitos con el compromiso de que el responsable del Parque El Veladero, que es el ingeniero Edgar Toribio, pues los va a regar. Los va a mantener mientras se presentan las lluvias de manera normal. Se sembraron árboles endémicos para que puedan tener mayor probabilidad de sobrevivir. Diana Lisset García Loesa fue una de las participantes en esta jornada de reforestación. Consideró esta acción como una experiencia única, ya que contribuyó a preservar el medio ambiente. Realmente a mí todo lo que tenga que ver con la naturaleza me encanta, la vista, el oxígeno sobre todo. Y no perder la oportunidad de participar en esto tan lindo. Edwin Záratenalente, la ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.